de la primera dama venezolana y el presidente Nicolás Maduro, quienes hoy fueron condenados a 18 años de cárcel por una corte estadounidense. Efraín Campo Flores y su primo Frankie Francisco Flores fueron arrestados en noviembre de 2015 y declarados culpables en 2016 por conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos. Ambos serán llevados al estado de Florida para pagar su condena allí. Además tendrán que pagar una multa de 50 mil dólares.